Ya saben quien es, es el Manny Padilla viejones Empezando desde cero es como nosotros hemos comenzado Trabajando duro para lograrlo Con amor y con apoyo de mi madre y hermanos lo fui logrando Y aquí llegó firme para contarlo Nadie me daba la mano cuando más necesitaba de ellos Ahora mírenme logrando mis sueños Con esfuerzo y con trabajo fuimos progresando en este diario Gracias a Dios andamos avanzando Y así es como empezamos a andar Caminando sin dar vuelta pa' atrás No me importa lo que me digan ya Su apoyo ya no lo aceptaré jamás Y esta se va hasta Michoacán Pura tierra caliente viejo Ya saben, sigo firme Rasguele compa chash Así suena su compa Manny Padilla Esas personas que supuestamente te ayudaron y apoyaron Ahora te ven que sigues progresando Nada de lo que ellos han hecho te ha dañado y ni afectado Sigue adelante sin voltear pa' abajo Piensa como lograrás tus metas sin que crean que son los dueños De tu vida y de todos tus sueños No te dejes humillar con que te digan que no vales nada Vas a sobresalir porque Dios te acompaña Y así es como empezamos a andar Caminando sin dar vuelta pa' atrás No me importa lo que me digan ya Su apoyo ya no lo aceptaré jamás Si, si, si Decime ni padilla Ya se la saben Y esa va pa' mi familia